Ay, lere, lere, lere Siento que te tengo cerca, aunque estés lejos de mí Y es que te sigo queriendo, aunque tú no estés aquí Mi corazón late tan fuerte, luchando contra la corriente Y es que eres tan linda y tan guapa, no te saco de mi mente Quiere que quiero pasar mis días contigo Decirte cuánto te quiero, susurrándote al oído Quiere que quiero pasar mis días contigo Decirte cuánto te quiero, susurrándote al oído Cuántas veces por tu amor me sentí preso Y aún así yo era feliz solo por tu beso Era todo lo que quería yo Como pájaro en tu habitación Cada vez me abriste en la ola que lo guía Quiere que huele muy lejos de tu vida Dime ahora que le canto yo Si solo tengo canciones de amor Sé que quiero pasar mis días contigo Decirte cuánto te quiero, susurrándote al oído Sé que quiero pasar mis días contigo Decirte cuánto te quiero, susurrándote al oído Quisiera cambiar todo lo que yo siento Siempre voy buscándote y no te encuentro Cuando miro cada vez te veo más lejos Y yo pensándote mientras lloro me miro al espejo Ay nada, te llevaste todo No pasan las noches, no puedo dormir solo Pienso en tu mirada y me descontrolo Siento que me falta el alma, mi entierro no estaba solo Ni tú de mí, aunque mi boca te besan otra boca Ni tú de mí, aunque digas no me quieres No me soportas, pero no Ella es lo más que siempre, amor Ella es lo más que siempre, amor El destino nos separó Pero si no fue pa' siempre Yo sé de ti, de mi boca te besan otra boca Ni tú de mí, aunque digas no me quieres No me soportas, pero no No me soportas, pero no me soportas, pero no Dime, a quién tú llamas cuando estás sola Dime, que yo soy el que a ti te descontrola Dime, si el otro sabe que te vuelvo loca Dime, si te encanta que te bese la boca Yo no sé qué es lo que pasa, mamá Que solo me quieres ver Cuando el otro se te va Y yo no sé lo que hacer Tú a mí me vas a matar Tú solo piensas joder Y yo quiero algo más Siempre quiero verte Ya quiero tocarte Y dar tonto ese Que se quede aparte Sé que no lo quiere Él no sabe amarte Sé que me prefiere No puede negarte Yo no sabía dónde me metía Cuando me tira a conocerte ¿Quién lo diría que esto pasaría? Esa nena no sale en mi mente Pero ella tiene otro hombre Y hace un par de años conmigo le miente Me gusta como yo la clavo Hacemos posición y me veo diferente Yo ya quiero verte Ya quiero comerte Yo no sé qué es lo que pasa, mamá Que solo me quieres ver Cuando el otro se te va Y yo no sé lo que hacer Tú a mí me vas a matar Tú solo piensas joder Y yo quiero algo más Bye Yo quiero darte besitos Cantarte canción al oído Dile que tú estás conmigo Quítame y ya te castigo Como tú lo mueves A mí me provoca No sé lo que tienes Cuando tú me tocas Dame, dame beso Que me tiene loco a mí Mis labios besan tu piel Cuando estoy cerca de ti Dime A quién tú llamas Cuando estás sola Dime Que yo soy el que a ti te descontrola Dime Si el otro sabe Que te vuelvo loca Dime Si te encanta Que te bese la boca Yo no sé Que es lo que pasa, mamá Que solo me quieres ver Cuando el otro se te va Y yo no sé lo que hacer Tú a mí me vas a matar Tú solo piensas joder Y yo quiero algo más Bye Eh Na 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 jeje Yo tengo todo lo que necesita Tú estás dura, mami, con esa carita Solo con mirarte hago que te desvita Meneame ese culo medio de la pista Yo tengo todo lo que necesita Ese cuerpo no hay quien se resista No te hagas la tonta, yo sé que tú eres lista Meneame ese culo medio de la pista Cuando ella pasa, tos la vocean Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ella arranca no hay quien la parar Cuando ella pasa, tos la vocean Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ella arranca no hay quien la paro Mi, 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 mi me llama Dolores porque Lola suena chic Niño de barrio pasaba de mí Ahora viene detrás porque el dinero suena chin, chin Dura, fuerte, resplandeciente Métete aquí abajo, verás que rico se siente Me hice mala, perra indecente Pensa como ella porque al final todos mienten Dime lo que tú quieres de mí Yo quiero besarte, quiero hacerte sentir Deja tus amigos, ven, vámonos de aquí Que nos vamos a escapar juntitos pa' Medellín Cuando ella pasa, a todos lados se vean Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ella arranca, no hay quien la paga Cuando ella pasa, a todos lados se vean Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ella arranca, no hay quien la paga Oye, oye, mami, no sé qué me está dando Yo que me robaste el corazón y no sé cuándo Cuando ella pasa, yo me quedo mirando Y ella me tira un beso y después sigue bailando Ojojo verde, con el pelo largo Su cara chistana, me está enamorando Le gusta el reggaetón y a mí me gusta cantarlo Pero si hace falta, prima, te canto un fandango Asesina, ven, pégate pa' acá Y menejame ese culo que lo quiero ver vibrar Cuando tú lo mueves, yo no me puedo aguantar Y cuando te metes pa' encima, mami, oh my God Cuando ella pasa, a todos lados se vean Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ella arranca, no hay quien la paga Cuando ella pasa, a todos lados se vean Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ella arranca, no hay quien la paga R-U-F-U-V 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 Rompiendo la base, David Marley E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-J-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E No lo veo, solo lo veo por la red, eh Está muy feo que hablen de lo que menos tienen En el barrio mil veces la policía pasa Chivato buscando la merca porque están enganchas las grasas Los niños mirando la esquina, vigilan desde la terraza Madre viendo cómo se llevan a su hijo, no sabe qué pasa Abusones llevando placas, uno buscando la comida Otro por comida te mata, ni es que esta vida está muy mala Primo y hay que sobrevivir, yo nunca me he sentido solo Siempre estuve al lado de mi G, hablaron mal de mi futuro José Abba pa' sobrevivir, estoy brillando en el presente Ahora gano más de diez mil Antes me trataba como cualquiera, ahora quiere saber de mí Porque tengo una vida nueva, puta aquí no somos así Todos nacimos pa' morir, con dinero o sin dinero Nos metemos a lucha en un ring Yo hasta arriba y todo lo es, muchos se quedaron sin fe Antes no había pa' comer, pero yo nunca les vené Ya tú sabes, en la calle como se despeja ¿Dónde están los que están hablando de miedo? Eh, no los veo, solo los veo por la red Eh, está muy feo que hablen de lo que menos tienen Sigo andando donde crecí, donde a caminar me enseñé Donde creí que no iba a salir, y ahora vuelo 10 besarme Me acuerdo cuando no había tren y ahora tenemos pa' Mercedes Estamos andando a mi Panamá, Kevin sale de permiso este jueves Que le follen a la fama, queremos que lluevan billetes Que le follen a la voz por no quieren poner los billetes Yo hasta arriba y todo lo es, muchos se quedaron sin fe Yo hasta arriba y todo lo es, muchos se quedaron sin fe Antes no había pa' comer, pero yo nunca les frené Antes me trataba como cualquiera, ahora quiere saber de mí Porque tengo una vida nueva, puta, aquí no somos así Todos nacimos pa' morir, con dinero o sin dinero No nos metemos a luchar en un ring R.U.F.U.E. Gracias a Diosito Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar, ahora me... Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar, ahora me toca la mía Cuántas veces yo caí, solito me levanté Me puse solo pa' mí, todo esto me lo busqué Gracias a Dios me levanto la mañana La nevera llena y la sorbisa de mi mamá Mucho que luché, mucho es lo que aguantaba Pero mírame, ahora no me falta nada Con unidad la calle me representa Decisina, pero eso no le he hecho cuenta Cuando era pequeño soñaba con ser cantante Y ahora que soy grande le llenaba mala cuenta Gracias a Diosito Y a mi vecindario Llegó la promesa El orgullo del barrio Desde pequeñito Soñando con lograrlo Ya no soy ratero Ahora soy empresario Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar, ahora me... Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar, ahora me toca nada Metiendo manos desde que era pequeño Teníamos la grasa, una pesa y un sueño Había dinero pero había que buscarlo Y no teníamos tren y por eso había que josearlo En el barrio siempre andaba metido Con una ambición siempre puesto pa' lo mío Al final llegué con todo lo que había sufrido No sé qué pasó pero ahora estoy bendecido Con lo mío, con lo que me busqué Cuántas veces me jodí, cuántas veces me choqué Yo no buscaba la fama Pero gracias a ella la casa no falta de comer Metido en la brea, aún no hay que josea Tirao en la calle pa' buscarse lo que sea Metido en la brea, aún no hay que josea Tirao en la calle pa' buscarse lo que sea Perdóname, si ya no miro pa' atrás Fue mucho lo que aguanté Ahora voy a disfrutar Ahora me toca ganar Yeah, oh, 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 oh RUFUV, Killevi La Esencia, Natu Music, Of Una N.C. Y yeh, esta noche me voy pa' la calle a joder, yo ya me di cuenta que no me quieres ver, en que malas horas de ti me enamores, pero luego no me busques cuando quieras volver, porque ya no estamos pa' los tiempos de ayer, yo sabía que tú no eras buena mujer, ahora tus amigas me están hablando al ser, no quiero nada de ti, ya no quiero saber. Y ya no quiero verte, verte de mi vida, dejarte de mentiras, dices que me las creías. Y ya no quiero verte, verte de mi vida, dejarte de mentiras, dices que me las creías. Y ahora voy a gozarme la vida, no me llames más, ya no creo en tus mentiras, tú sabías lo mucho que te quería, estaba por ti todo en un mundo fantasía. Mami, ya no soy fácil, no quiero tus besos, no me digas papi, ya no estoy preso, Vete de mi vida, déjate de mentiras, tuyo que me lo creíba Vete de mi lado que ya no te quiero ver, ahora búscate la vida que ya tengo otra mujer Tú fuiste mala, me usaste y me jodiste, mira como luego volviste y te arrepentiste Mala, mala y marronera, en un corazón que se lo roba a cualquiera No quiero tus besos, no quiero que me quieras, quiero que te vayas muy lejos de mi vera Duele, 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 duele el corazón, maldito Duele, 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 duele el corazón, maldito Y ahora voy a gozarme la vida, no me llames más, ya no creo en tus mentiras Tú sabías lo mucho que te quería, estaba por ti todo el mundo fantasía Mami, ya no soy fácil, no quiero tus besos, no me digas papi Ya no estoy preso, ahora estoy happy, tú loca por eso, yo loco por el money, mami Mami, ya no soy fácil, no quiero tus besos, no me digas papi Ya no estoy preso, ahora estoy happy, tú loca por eso, yo loco por el money, mami Si yo no quiero verte, verte de mi vida, déjate de mentira, niño que me la creía. Si yo no quiero verte, verte de mi vida, déjate de mentira, niño que me la creía. Dímelo a Imele. Me pese a quien le pese, yo me voy a buscar los míos, ahora quieren que me apague, pero siempre estoy prendido. Si te duele el corazón, mi hermanito prendido, yo siempre estoy moda avión, caminito pa' lujón. Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar, si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que osear? Mete dinero en la casa, eso sí es felicidad, yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar. Todo el día metido en la escalera, buscando billetes, buscando monedas, la calle no es ninguna escuela, pero si tú quieres aprende y ya te enseña. Que en el barrio se habla por señas y que en el bloque no hay contraseña, la vida es muy perra, pero yo soy un malo y me río de ella. Sé de dónde vengo y eso es lo que me llena, una familia humilde y un barrio lleno de estrellas, en la calle siempre da toda entera, pero si habla mucho te saco la lengua afuera. Nosotros no hablamos bulto, activao' 24 en el punto, si veo a la popo ni pregunto, si me busco en la vida porque quiero darme gusto. Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar, si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que osear? Mete dinero en la casa, eso sí es felicidad, yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar. De la zona soy el que más suena, estaba en la mierda, todo el día metí un problema, empecé a cantar en busca de una vida nueva, pero metí un en el barrio porque eso es lo que me llena. Estamos duros como el chapo, los niños crecimos jugando a ese escapo, trabajamos sin tener contrato, la luz enganchada y maltrato archivato. Aquí somos los que ven, no te lo voy a negar, antes de que pase hambre yo me pongo a menear. Mientras mi gente esté bien, no me importa lo demás, yo solo me la busqué cuando no teníamos na'. Le pesa a quien le pese, yo me voy a buscar los míos, ahora quieren que me apague, pero siempre estoy prendido. Si te duele el corazón, mi hermanito prende un violón, yo siempre estoy moda avión, caminito pa'l millón. Estoy buscando dinero, mucho money pa' gastar, si mi gente está en la calle, ¿por qué tienen que osear? Mete dinero en la casa, eso sí es felicidad, yo no me acuerdo de nadie que no me quería ayudar. Pecadería en la zona, no me junto con mariconas, oye loco no me jodas, quieres ser como yo, pero la envidia te traiciona. Estoy puesto a gocear, no me digas na', no vine a jugar, yo vine a ganar. R-U-E-V-U-E, X-O-R-A-T-U-I-O, 5-4-3-Mafia. R-U-E-V-U-E, X-O-R-A-T-U-E, X-O-R-A-T-U-E. R-U-E, X-O-R-A-T-U-E, 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 X-O-R Perrón, ella quiere mover, no quiere tabaco, quiere prender, siempre que me llama, llama a las tres, no tengo ni una puta, ahora tengo tres. Ponte bella con aquí, no quiero disimular, en todas las discos no he visto una niña con tremendo culo. No le gustan los feos, a ella le gustan los chulos, y yo no seré más guapo, pero mi piquete es duro, duro, duro como el acero. Dale, pégate, que quiero sentir tu cuero, sal a vacilar con perfume de caramelo, y yo sé que te encanta que te jalen por el pelo, bebé. A mí me encanta cuando ese culo bombea, yo sé que tú me lo mueves y me miras pa' que te veas, no te hagas la santa, yo sé que tú me hagas buena y te pones bellacona cuando mi música no suena. Ella no quiere rosé, ella quiere mover, no quiere tabaco, quiere prender, dale mami chula, ¿qué vamos a hacer? Dame de tus besos, de esos de miel. Ella no quiere ron, ella quiere mover, no quiere tabaco, quiere prender, siempre que me llama, llama a las tres, no tengo ni una puta, ahora tengo tres. Hola, soy el de la Copa Rock, andaba Versace y Luton, en la pista me siento calderón, lo único ni ignora y que aprende el blog. Hola, y lo prende, esa puta y hue puta no se vende, yeah, yeah. Me llama y le caigo, le gusta como chingo, como bailo, yeah, yeah, me lo mama, yo me callo, entonces yo la doy y nunca fallo, que se quite los pollitos llevo el gallo, que yo soy el que la parte como rayo, yeah, yeah. Lo que pasa es que el bandaja tiene el swing, las putas se enamoran con el cash, baby. Me gusta cuando se pone el bikini, se suelta cuando el moncho toca el midi. Con el party prendido, yo siempre te activo, ando con los míos. Dos niñas tan locas quieren castigo, pero yo solo quiero estar contigo. Yo ando con el party prendido, yo ando con el party prendido, pero yo activo siempre colombio. Yo no tan locas quieren castigo, pero yo solo quiero castigo. Dímelo Moncho, dímelo Bandaga, yo sí bandaga, yo humilde con humilde cabrón, dímelo Pablo. Pablo Más, on the drums. Mami, tú estás loca, yo también estoy loco. Cada vez que pasa, a mí me da el sofoco. Tienes tremendo booty, le botan los cocos. Cuando tú entras al party, a mí se me caen los mocos. Rúmpete mami que te vea, quiero ver esa chapa fina como la menea. Rúmpete mami que te vea, sabes que la diquelo por eso que me perrea. Rúmpete mami que te vea, que tú estás muy dura y esa chapa me marea. Rúmpete mami que te vea, que si sabes moverlo yo te llevo donde sea. Apriétala, 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 que yo vine con mi tumba. Apriétala, 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 que tú me tienes sofocado. Apriétala, 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 que tú me tienes sofocado. Dentro de un rato nos vamos pa' afuera, tú calladita, así nadie se entera. Quiero que te conviertas en una fiera. Mami tú estás loca, yo también estoy loco. Cada vez que pasa, a mí me da el sofoco. Tienes tremendo booty, le botan los cocos. Cuando tú entras al party, a mí se me caen los mocos. Rúmpete, mami, que te vea, quiero ver esa chapa fina como la menea. Eh, rúmpete, mami, que te vea, sabes que la dikelo por eso es que me perrea, ok. Rúmpete, mami, que te vea, que tú estás muy dura y esa chapa me marea. Eh, rúmpete, mami, que te vea, que si sabes moverlo yo te llevo donde sea. Apriétala, 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 que yo vine con mi tumba. Apriétala, 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 que tú me tienes sofocado. Apriétala, ese culo de placeta, se la da de fina pero ya es una racheta. Sus amigas no bailan pero ya no se está quieta y me manda un mensaje y ella quiere que se lo mu... Tranquila, no te desesperes, con ese culo ninguna te puede. Yo sé que me gusta, me gusta lo que tiene, sigue moviendo eso hasta que la música frene. Mami, tú estás loca, yo también estoy loco. Cada vez que pasa a mí me da el sofoco. Rúmpete, mami, que te vea, quiero ver esa chapa fina como la menea. Eh, rúmpete, mami, que te vea, sabes que la dikelo por eso es que me perrea, ok. Apriétala, 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 que yo vine con mi tumba. Apriétala, 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 que tú me tienes sofocado. Rúmpete, mami, Fúmpete, mami, dímelo, Brau, dímelo, Pablo, Xhora Studio. Rúmpete, mami, Fúmpete, 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 Si te llama tu papá, apaga el celular Que esta noche andamos ready para bellaquiar Dime que tú quieres más En su culo están botando y no van a parar Si te llama tu papá, apaga el celular Que esta noche andamos ready para bellaquiar Dime que lo que mami está rompiendo el piso Desde que movió su culo yo le di el aviso Si quiero probarte primero pido permiso Salió de peluna y me vino con pelo liso Y ella sigue activa, ready pa' la bellaquera Yo sigo con mi tumbao' esta noche nada me frena Toda su amiga guilla porque la dejé en la acera No paro de brillar y no me cuelga en la cadena Y ella sigue activa, ready pa' la bellaquera Yo sigo con mi tumbao' esta noche nada me frena Toda su amiga guilla porque la dejé en la acera No paro de brillar y no me cuelga en la cadena Dime que tú quieres más En su culo están botando y no van a parar Si te llama tu papá, apaga el celular Que esta noche andamos ready para bellaquiar Dime que tú quieres más En su culo están botando y no van a parar Si te llama tu papá, apaga el celular Que esta noche andamos ready para bellaquiar Esta noche ready, tráeme la botella senta Sus labios son venenos pero me saben a menta Yo no escucho palomos, no me creo lo que inventan Luego me ven de frente y ninguno de ellos se enfrenta Están pisando donde yo ya pisé No quiero dar la vuelta y al final me coroné Me miran envidiosos, ellos me quieren joder Pero Rafa siempre gana, no lo quieren entender Y esa niña quiere que la bregue Tranqui mami, no te desesperes No soy famoso, tampoco estoy en la tele Pero tengo pila de cuero esperando que yo le llegue Y esa niña quiere que la bregue Tranqui mami, no te desesperes Que estoy en foca buenas de billetes Boceando en el barrio como espinete Dime que tú quieres más Esos culos están botando y no van a parar Si te llama tu papá apaga el celular Que esta noche andamos ready para bellaquiar Dime que tú quieres más Esos culos están botando y no van a parar Si te llama tu papá apaga el celular Que esta noche andamos ready para bellaquiar Ya tú sabes en la calle como se despegue Donde están los que están hablando de nieve No los veo, solo los veo por las redes Están muy feos que hablen de lo que menos tienen En el barrio mil veces la policía pasa Chivato buscando la merca Porque están enganchas las grasas Los niños mirando la esquina Vigilan desde la terraza Madre viendo como se llevan a su hijo No saben que pasa Abusones llevando placas Uno buscando la comida Otro por comida te matan Y es que esta vida está muy mala Primo y hay que sobrevivir Yo nunca me he sentido solo Siempre tú al lado de mi G Hablaro mal de mi futuro José Ababa sobreviví Estoy brillando en el presente Ahora gano más de diez mil Antes me trataba como cualquiera Ahora quiere saber de mí Porque tengo una vida nueva Puta aquí no somos así Todos nacimos pa' morir Con dinero, sin dinero Nos metemos a lucha en un ring Yo hasta arriba y todo lo ve Muchos se quedaron sin fe Antes no había pa' comer Pero yo nunca le frené Ya tú sabes en la calle como se despegue ¿Dónde están los que están hablando de nieve? No los veo, solo los veo por las redes Está muy feo que hablen de lo que menos quieren Sigo andando donde crecí Donde a caminar me enseñé Donde cree que no iba a salir Y ahora vuelo 10 besarme Me acuerdo cuando no había tenis Y ahora tenemos pa' Mercedes Llamando a mis panas McEvy Sale de permiso este jueves Que le follen a la fama Queremos que lluevan billetes Que le follen a la popo No quieren poner los billetes No, no Yo hasta arriba y todo lo ve Muchos se quedaron sin fe Yo hasta arriba y todo lo ve Muchos se quedaron sin fe Antes no había pa' comer Pero yo nunca le frené Antes me trataba como un cualquiera Ahora quiere saber de mí Porque tengo una vida nueva Puta aquí no somos así Todos nacimos pa' morir Con dinero, sin dinero Nos metemos a luchar en un ring Hablo más on the drums Siento que te tengo cerca Aunque estés lejos de mí Y es que te sigo queriendo Aunque tú no estés aquí Mi corazón late tan fuerte Luchando contra la corriente Y es que eres tan linda y tan guapa No te saco de mi mente Quieres que quiero pasar mis días contigo Decirte cuánto te quiero Susurrándote al oído Quieres que quiero pasar mis días contigo Decirte cuántas veces por tu amor me sentí preso Y aún así yo era bueno y solo por tu beso Era todo lo que quería yo No paro en tu habitación No paro en tu habitación Cada vez me abriste en la ola que lo guía Quieres que huele muy lejos de tu vida Dime ahora que le canto yo Si solo tengo canciones de amor Quieres que quiero pasar mis días contigo Decirte cuánto te quiero Susurrándote al oído Quieres que quiero pasar mis días contigo Decirte cuánto te quiero Susurrándote al oído Quisiera cambiar todo lo que yo siento Siempre voy buscándote y no te encuentro Cuando miro cada vez te veo más lejos Y yo pensándote mientras lloro me miro al espejo No hay nada, te llevaste todo No pasan las noches, no puedo dormir solo Pienso en tu mirada y me descontrolo Siento que me falta el alma Mi entierro no estaba solo De ti, aunque mi boca te besan no te abocas Y tú de mí, aunque digas no me quieres No me soporta, te lo toco No hay algo más que siempre, amor El destino nos separó Pero si no fue pa' siempre Yo sé de ti, de mi boca te besan no te abocas Y tú de mí, aunque digas no me quieres No me soporta, te lo toco No hay algo más que siempre, amor El destino nos separó Pero si no fue pa' siempre De ti No me soporta, te lo toco No me soporta, te lo toco No me soporta, te lo toco